¡Hola! Bueno, pues hoy vamos a jugar a este juego, al Super Mario Memory, que es como en el juego del Mario, cuando entras en la Z, que tienes que adivinar las parejas. Bueno, así. Aquí tenemos dos sacos de cartas. Vamos a coger uno. Tienen cuatro. Vamos a jugar con uno primero. Vamos primero con uno. Y después con este. Vale, pues vamos a ponerla. ¿Tú las quieres poner? Bueno, compromete los dos, ¿no? Venga, toma. Coges una mitad y yo la otra mitad. Ponla, dame la vuelta, ponla ahí. Ponla ahí, que yo la veo. Ahora trampa, ¿eh? No, vale. Ahora me toca a mí. No, 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 dale la vuelta. Ahí. A mí me encanta jugar con él a esto, porque cojo unos cabreos. Este y... No. Toca. No, tampoco. Me toca. Este y... este tampoco. tampoco. Me toca. No, no. Este, este. No, no he hecho trampa, no he hecho trampa. Para mí. Una. Me toca, me toca. Este y este. No. Muy bien. Venga, vamos iguales. Ponla ahí. Para ti. Venga. Te toca. Venga. Muy bien. Muy bien. Ya llevas dos. Otra vez. Venga, te toca. Muy bien. Me estás ganando, eh. Oye. ¿Me toca a mí? Venga. Este y... No. ¿Cómo? ¿Otra vez? Me está ganando, me está ganando. Déjame a mí ahora, ¿no? ¿Me toca a mí? Venga, bien. Este y... Oh. Otra vez. Venga, te toca. Ah. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está. Este y... No. Te toca otra vez. No. A ver, yo envío a vuelta. Este y... Este. Bien. Ej. Estás ganando. Bueno, ahora me toca a mí otra vez. Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Este y... No. Te toca. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? Venga. Tu turno. No. Maravilloso. Este y este. Bien. Ej. No, 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 no. Me toca a mí, me toca a mí. Me ha acertado yo ¡Bicho! ¿Te toca? Este y este ¿Cómo que trampa? ¿Cómo que trampa? No he hecho trampa No, no, me toca a mí Me toca a mí, que he ganado yo Este y este ¡Oh! ¡Blocado! ¡Muy bien! Ahora la última ¿Me la dejás a mí? Seis ¡Sí! Venga, Ana Vamos a contar A ver tú cuántas tengo yo Primero yo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Tú tienes? Uno Dos, tres, cuatro ¡Oh! ¡Seis! ¡Ganaste! Vamos a mezclarla Vamos a mezclarla No, es poquito Es poquito No, no Venga Aquí, aquí, aquí Empieza tú No, no, no Me toca, me toca Me toca, me toca Me toca, me toca El te he short ¿Te toca? No, no. ¡Eh! ¡Ya! ¡Te toca! ¡Muy bien! Venga, otra vez. ¿Tú? ¡Claro! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡Tu turno! Oye, oye, un rapido va tú. ¡Oh, qué bien! ¡Otra vez! Venga, te toca otra vez. ¡No! Ahora yo. Este y... ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Este y... ¡Oh, no! ¡Se va a ganar! ¡Ah! Ahora yo, con este... ¡Con este! ¡Y este con este! ¿Vamos a contar? ¡Vamos a contar? ¡Cuatro! ¡No, no, no! ¡Oh, solamente dos! Y yo... ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Vale! ¡Jejejeje! ¡Sí! ¡Suscríbete!